Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos aquí en Televisión Marchena. Hoy vamos a hablar con un músico marchenero, Bernardo Parrillas, asofonista, que ha sacado su primer trabajo discográfico, a pesar de que ya ha grabado muchísimos discos con otras formaciones, como puede ser La Bellad. Ahora tu primer trabajo en solitario, Bernardo. Muy buenas, bienvenido a Televisión Marchena. Muchas gracias, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo surge la idea de sacar tu primer disco? Pues bueno, es una cosa que me lleva acompañando desde hace mucho tiempo, pero nunca había invertido mi tiempo en ponerme a componer, porque al final todo es tiempo. Cualquier proyecto que hagas es tiempo y dedicación, e incluso con La Bellaz. Muchas veces me han dicho, venga, compón algo, pero no sé, no me surgían las ideas o no encontraba yo el camino. Hasta el último disco con La Bellaz, pues ahí me cambió un poco el chip, porque compuse esa pieza y a partir de ahí me animé a seguir componiendo, hasta que reuní las piezas suficientes para hacer un disco, para grabar un disco. ¿Te ha llevado mucho tiempo el componer las diferentes piezas? Pues, hombre, si pienso desde la primera que compuse, sí, sí que por lo menos han sido dos años. La primera fue en Holanda, no, no, incluso más, han sido más, sí, cuando estaba viviendo en Holanda. Lo que pasa es que cuando compuse esa pieza yo no tenía ni idea de que eso iba a desembocar en un disco. Tú has tenido la suerte de participar en muchísimos conciertos y en muchísimos países, ¿no? En Países Bajos, Suiza, Marruecos, Portugal, Francia. ¿Cómo ha sido todo eso de viajar tanto y de participar en tantísimas? Pues una experiencia muy enriquecedora e increíble, que he aprendido mucho, que me ha aportado un montón. He convivido con gente de, bueno, he estado en Japón, en Corea, en México, en Pakistán, que fuimos con la Bellas. Hemos estado en un montón de sitios y Marruecos, que hemos ido un montón de veces también. Y la experiencia es, o sea, que uno nunca quiere que pare eso. Está muy guay, vamos, viajar trabajando encima con lo que te gusta es increíble. ¿Se puede decir que estás en un momento dulce de tu carrera? Pues sí, estoy, pese a la pandemia, yo he tenido mucha suerte y aunque incluso cuando estaba todo cerrado, pues me siguieron llamando de televisión y, por ejemplo, en el programa este de Tierra de Talentos, en Canal Sur. Y bueno, ahora pues sí, no sé si dulce, pero vamos, he ilusionado, estoy muchísimo con el disco y con lo que estoy aprendiendo y con lo que estamos haciendo. Pues, hablando del disco, le has puesto como título un nombre muy marchenero y muy centrado en tu infancia, ¿no? Totalmente. Calle Olmedo. Calle Olmedo. Es la calle donde tú has vivido de la ciudad de pequeño. Sí, sí, luego ya más tarde, pues como mi familia no es de Marchena o no han nacido aquí, pues ya nos fuimos a otro lado, nos fuimos a Sevilla, Granada también. Pero yo esos primeros 14 años que estuve por aquí, pues me marcaron muchísimo, vamos, tanto es así que el primer disco que he compuesto se llama, lleva por título Calle Olmedo. Y también hay una composición que se llama Calle Olmedo. Y profesionalmente te sigues dedicando a la música, evidentemente, ahora vives en Sevilla, ¿verdad? Vivo en Sevilla, sí, ya no sé ni dónde vivo, de todo lo que me muevo. Pero sí estoy viviendo en Sevilla y estoy dedicado 100% a tocar, a componer, a tocar y a, en fin, trabajar con varios proyectos y demás. ¿Qué supone para ti como intérprete abordar este reto de hacer un disco? Pues, hombre, es un aprendizaje y una experiencia muy intensa, porque yo ya la había vivido, pero es distinto vivirlo para empezar en grupo, pues siempre te va ayudando uno u otro. Pero cuando eres solista te tienes que encargar de muchísimas cosas y a veces no solo de la música, sino de planificarlo todo, que en el estudio esté todo preparado, que los músicos estén cómodos, que, en fin, un poco el músico actual se tiene que encargar de muchísimas cosas, no solo de la música. Entonces ha sido muy enriquecedor por todos lados, porque he aprendido mucho de lo que es mi profesión, vamos. Presenta tu trabajo este próximo viernes en la vecina localidad de Aral, ¿verdad? Efectivamente, ahí se van este viernes a las ocho y media en el Teatro Municipal, pues tocaré algunas composiciones del disco, vamos, la mayoría, que es un disco basado de... O sea, yo soy un músico de jazz, pero también me considero un músico de flamenco, entonces es una fusión entre el jazz y el flamenco. Pues es parecido un poco al camino que yo ya tenía con la ve-jazz, solo que es más personal, digamos, porque son composiciones exclusivamente mías. Vosotros se os da bien improvisar, ¿verdad? El tema de improvisación... Vivimos improvisando. Vivís improvisando vuestros conciertos, ¿también conlleva improvisaciones? O se ciñé, en este caso, en el concierto, la presentación del disco, se la ciñé exclusivamente lo que son los trabajos que... Bueno, va a haber de todo, o sea, normalmente en un concierto de jazz o de flamenco también hay muchísimo, o sea, digamos que hay un 50% de improvisación y un 50% de ya lo he trabajado en casa, y lo que sabe es que más o menos va a sonar, pero, por supuesto, la improvisación forma parte de mi día a día, vamos, no solo musical. Yo creo que los andaluces improvisamos desde que nos levantamos, ¿no?, hasta que nos acostamos, estamos improvisando todo el rato. Nos sentimos cómodos improvisando. Yo creo que sí, que aquí en esta tierra somos buenos improvisadores. Eso, pues Bernardo, te invito, si te parece, a que nos deleite con tu saxofón y improvisarlo. Mira, voy a improvisar, hablando de improvisación, voy a ver lo que sale. A ver si habrá tanto a hablar de improvisar y no me va a sonar el saxo. Seguro que suena. Y bien. Y bien. No, no, no. Qué bonito. Ha sonado muy bonito. Muchas gracias. ¿Cuándo llega el saxofón a tu vida y por qué? Pues bueno, el por qué llegó siendo muy niño y no sé el por qué. Con la creación de la banda municipal, hace ya muchísimo tiempo, a través de Javier Carmona, que prácticamente fue el que creó, en que puso las bases para, junto a otra gente, por supuesto, para la banda, para la creación de la banda, pues Javier Carmona ya era muy amigo de mis padres, entonces fue como fácil que yo terminara en la banda. Y recuerdo que mis padres, asistir al primer ensayo, yo sin saber música ni nada, y señalar, ¿qué quieres tocar? Y yo dije, yo quiero tocar eso. No sé por qué. Imagino que lo vi muy brillante o no sé por qué, me llamó la atención más que otros instrumentos. Y así llegó el saxofón a mi vida. Las bandas marchenas, pues, ha sido cuna, ¿no?, de grandes músicos, ¿no? Pues sí. De la suerte de tener músicos, gracias también a las bandas. Si no llegase por la banda, quizá lo mismo, tu vida profesional hubiese tirado por otro sitio. Puede ser, seguramente, sí. Y aparte, personalmente, yo creo que, bueno, tengo mis mejores amigos, ellos nacen de ese proyecto, de esa banda, ¿no?, que como Manuel María, como Javier, como Pablo, como yo qué sé, Manolo, tantísimos amigos míos que salimos de allí, ¿no? Es una experiencia, fue una experiencia muy increíble, bueno, muy intensa. ¿Personas que han influido en tu vida musical? ¿Pueden nombrar alguna? ¿Músicos o...? ¿Músicos o personas...? O no músicos. O no músicos, que gracias a ellos, pues, tú estás donde estás y has llegado donde estás. Pues, bueno, claro. Mis padres, que son artistas los dos, entonces, perdón, nada más que por eso ya el arte es como que a la hora de hacer arte yo me fijo mucho en mis padres, son como un referente muy importante y mis dos hermanos, que también son artistas, el mayor es músico y el mediano es actor y bailarín y entonces, para mí, nada más que mi familia ya me ha influido mucho y luego, pues, por supuesto, Javier Carmona también, porque personalmente, no solo musicalmente, porque es una persona que yo creo que por la música he hecho muchísimo aquí en Marchena. Melchor también me ha influido mucho en el flamenco, en interesarme más por el flamenco y luego todos mis amigos, bueno, desde... todos, desde cualquiera de la banda, me influyó muchísimo el estar en la banda tan pequeño, ver a los mayores tocando, ¿no?, las cosas que hacían y querer imitarlos. Por supuesto, el director, José Miguel, que me puso el instrumento en la boca, me enseñó a tocar, un poco la disciplina que necesitaba el músico, yo qué sé, muchísima gente, todos mis profesores que he tenido en el conservatorio y luego en Holanda, el profesor de Holanda también me cambió mucho la mentalidad, pues, no sé, mi novia, que también es músico y me ha influido muchísimo, muchísima gente, la verdad, de músicos y luego músicos a los que admiro que son referencias en el jazz o en el flamenco también, Enrique Morente, Perico Sanbeat, Guillermo Maquil, que va conmigo en el quinteto, pues, fíjate, hay una lista muy grande, vamos, lleva toda una... Y me dejaré gente atrás, seguro, vamos, segurísimo. Lleva toda la vida, ¿no? Toda la vida. Toda la vida. Con la influencia de la música, ¿no? Maravilloso. ¿En el concierto de este próximo sábado te vas a enfrentar tú solo ante el público o vas a llevar, pues, la compañía de que te... Pues sí, voy a llevar, y menos mal que la llevo porque no sé si solo sería capaz de... de, ¿no? de hacerlo. Pues sí, llevo, como decía Guillermo Maquil, que es una leyenda del flamenco jazz y del jazz aquí en España. Ha tocado con todo el mundo, para los que sean muy melómanos, seguro que les interesa saber que ha salido en la película tan mítica y famosa que se llama Calle 54 de Fernando Trueba. Salió, mejor en pasado, porque ya ha llovido. Es un músico que ha tocado por todo el mundo, en el Carnegie Hall, ha tocado con los mayores referentes de la historia del jazz y del flamenco. Ha tocado con Esperanza Fernández y fuera del flamenco, pues, fue batería durante mucho tiempo de Serrat. O sea, es un hombre con una trayectoria increíble y con mucho peso en esta música, la música que a mí me gusta. Para mí es un honor que él haya querido formar parte del proyecto. Y que me acuerdo cuando se lo propuse que yo lo llamaba, y un poco con timidez, porque, claro, siempre acude a uno, a un maestro de esta categoría, acude uno un poco con mucho respeto y con miedo, pero desde el primer momento le encantó lo que escuchó y se sumó. Luego cuento también al piano con otro maestro enorme que se llama Álvaro Gandul, que seguro que si a algún espectador le gusta Rosalén, que está tan de moda, pues él es el pianista de Rosalén y director artístico, encargado de composición y de arreglos. Luego contamos con un amigo increíble mío y también un musicazo que se llama Daniel Abad, que estará en el contrabajo y el bajo eléctrico, y también un músico muy reconocido en la escena sevillana, que toca con muchísima gente, y en la delantera, junto a mi lado, va a estar Amparo Lagares, que es una cantadora de Cádiz, que está finca en Sevilla, y que reúne esos estilos flamencos, el de Cádiz es de Sevilla, un poco ese estilo, y que es una cantadora increíble, que yo trabajé con ella para un proyecto de baile flamenco, me llamaron para tocar la flauta y el saxo, y cuando abrió la boca esa mujer, yo me enamoré, porque es que todo el que vaya al concierto o escuche el disco, de verdad que va a tener la misma sensación que yo. Porque colaboran contigo también en el disco, además de... Todos somos... Además yo no... Ha habido alguna pequeña colaboración, pero muy poca. O sea, no he llamado a grandes artistas o reconocidos, sino yo quería que lo que sonara en el disco luego fuera exactamente lo que va a sonar en el directo. Entonces somos los cinco, los mismos cinco. ¿Y ese disco cómo lo podemos conseguir? ¿Dónde se puede...? Pues mira, justo ahí que está recién salido del horno, me llamó el... Yo lo he sacado a través de una productora de jazz, un sello discográfico de jazz, que está fincado en Sevilla, a través de Jorge Moreno, es el hombre detrás del sello. El sello se llama Blue Asteroid Records y ahora mismo lo vais a poder conseguir a través de la página web del sello o a través mía o a través de los conciertos en directo. Y poco a poco se irá subiendo a Spotify, tardará en subirse porque, bueno, para precisamente premiar al que se lo compre, que lo tenga un poco en exclusiva, pero seguro que pronto subiré algún que otro tema. Bueno, pues el concierto de este próximo viernes es de un nivelazo increíble. Pues sí, sí. Lo estoy dando con muchísimas ganas de poder asistir. Espero que sí. Y para asistir al concierto, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Comprar la entrada previa? Pues sí, se puede comprar a través de la página web, a través de la página web del Teatro Municipal de Aral. Yo creo que poniendo en Google, escribiendo Teatro Municipal de Aral, sale la página. No sé exactamente el nombre, pero es fácil de localizar. O creo que hoy me han dicho que una hora antes en el teatro también se puede conseguir, a partir de una hora antes. En taquilla, ¿no? Allí en taquilla, antes de comenzar. Efectivamente. Oye, Bernardo, ¿y en Marchena lo podremos disfrutar en algún momento? Pues bueno, yo, ya ves, para mí sería, sobre todo es que sea Macayo Olmedo, o sea, que si no vengo aquí, es un delito. Pues seguro que sí, ahora mismo no hay una fecha, pero en mi mente está puesto el querer venir aquí, por supuesto. Para mí sería redondear el disco, terminar de redondearlo. ¿Qué otros compromisos tienes próximos y cuáles son tus próximos proyectos, Bernardo? Pues bueno, con otra gente tengo un montón de conciertos. Voy a estar en Barcelona de nuevo, que hace poco estuve, por eso digo eso. Por eso voy a estar en Alemania, tocando, con un proyecto de música colombiana. ¿Qué más? Voy a estar, bueno, ahora estoy componiendo música para un teatro, con este proyecto, pues, en Priego de Córdoba, en un festival de jazz, que se llama Festival Jazz Andaluz, se llama, y es en Priego de Córdoba. Bueno, no sé, con la Bellast, que tenemos conciertos en Almería. No sé, es que son tantas cosas que tengo que muchas veces ya no sabe uno. Voy viviendo semana a semana. Qué bien, improvisando, ¿no? También un poco, ¿no? Efectivamente, improvisando, sí, sí. Oye, Bernardo, un placer de que estés aquí con nosotros, encantado de recibirte. Ya sabes, cualquier cosa que tengas, nos llamas y nos la cuentas, ¿no? Que estamos deseándote que artistas de Marchena, como tú, pues sigas subiendo y que sea todo un éxito, toda tu trayectoria musical, y a seguir disfrutando de tu música. Y para despedirnos también, pues, si te parece que vas a hacer, ¿otra improvisación? Pues sí, otra improvisación. Que es lo que te gusta, ¿no? A mí me encanta improvisar, sí, sí. Yo creo que somos unos improvisadores, todos, todos. Pues, un placer. El placer ha sido mío, y seguro que nos volvemos a ver. Nos vemos este viernes en Aral. Recordamos la hora. A las ocho y media estará sonando Calle Olmedo en Aral. En el Teatro de Aral. Pues, un placer, Bernardo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!